oración de la mañana de hoy jueves 6 de octubre de año 2022 buenos días mi querido hermano y hermana te agradezco por estar aquí conmigo desafortunadamente el canal está perdiendo bastantes visitas porque de las miles de visitas que tengo diario solamente muy pocas personas le dan una manita arriba o la comparten es por eso que youtube está haciendo irrelevante mi canal de continuar así desafortunadamente dejaré de transmitir la oración de la mañana y de la noche y solamente pondré oraciones cada tercer día pido tu apoyo para continuar con esta labor comencemos con la oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dios amado rey de la creación te alabo y te bendigo porque me sigues regalando vida para continuar contemplando tus obras maravillosas te agradezco porque me permite ser parte de tu esencia en las pinceladas de tus obras pues en la luz que inunda mi mirada puedo ver una cálida caricia que me entrega tu amor en la alabanza de tus criaturas encuentro la armonía que sólo puede venir de ti en la perfección de tus paisajes se refleja tu poder te pido que en esta mañana envíes a tu santo espíritu a mí para que sea digno de ti manda el rayo de claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia y así pueda remover la doble oscuridad con la que crecí del pecado y la ignorancia señor mío tú que haces que los mudos hablen que los ciegos vean y que los sordos escuchen te pido que infundas en mis labios la gracia de tu bendición dándome agudeza para entender capacidad para retener y gracia abundante para hablar en tu santo nombre quiero agradecerte por todas las cosas que haces en mí porque cada una de han sido gracias a tu misericordia y bondad padre estoy necesitado de tu amor necesito de tu presencia necesito que me sostengas en tus brazos y me dé seguridad para comenzar este nuevo día pues tú eres la única necesidad imprescindible en mi vida porque estando tú conmigo nada podrá derribarme y nada podrá vencerme padre inunda mi corazón con tu espíritu para que pueda actuar bajo tu guía confiando en que tu protección me acompañará a lo largo de mi día que ante cualquier necesidad tú estás ahí conmigo y aunque baje mi cabeza tú me la levantarás y me dices levántate que yo estoy contigo te pido que me sostengas en los momentos de lucha pues sólo tú puedes ser capaz de darme lo necesario para salir victorioso en las batallas te pido que le des paz a mi corazón si tengo paz podré medir cada uno de mis actos si tengo paz no me dejaré llevar por mis instintos que tanto me empujan a actuar equivocadamente si tengo paz podré olvidar todos los remordimientos que me angustian del pasado y que tú ya has perdonado con tu misericordia infinita si tengo paz podré vivir el presente con entereza sin preocuparme por un futuro incierto señor a ti te lo entrego todo cada una de las necesidades que tengo gracias por apiadarte de mí perdóname límpiame sé que tú me quieres feliz y lleno de alegría quieres que sea obediente a ti sin dejar de ser libre libérame de las ataduras del pecado derrama sobre mí tus gracias misericordiosas y así yo puedo convertirme plenamente a ti tú calmas mis tempestades mi tristeza mi soledad me haces fuerte y valiente para perseverar y vencer toda adversidad sanas mi alma mi mente y mi espíritu para que con los dones que me concedes vivas en mí hoy es un nuevo día y quiero continuar llevándote mi corazón quita todo sentimiento negativo de mi mente haz que siempre piense en tu amor y en tu poder quita todo sentimiento de miedo de mi corazón señor hazme sentir tu fuerza que me protege y me cuida restaura mis fuerzas para salir con firmeza a cumplir tu voluntad te pido que traigas de nuevo a tu camino a todos aquellos que se encuentran perdidos en las seducciones de este mundo hoy tengo claro que en todas las situaciones de mi vida tú estás presente para guiarme y para hacerme feliz y por eso no puedo tener miedo ni tristeza sino que debo estar abierto a descubrir todo lo que quieres para mí me mantengo firme porque creo en ti porque sé que abrirás caminos y porque me llenas de todo lo bueno que tienes señor saca de mí todo lo malo de mi interior y llénalo con tu amor sé que teniendo de mi corazón obtengo la fuerza necesaria para iniciar y vivir este día como ninguno otro con todo lo que me otorgas te pido que me ayudes mi dios a prepararme de la mejor manera para realizar mis tareas pendientes en este nuevo día amén llevo a jesús en mi corazón es mi guía y mi consuelo mi mejor compañero gracias por escuchar esta oración realizada para ti con amor mi querido hermano y hermana te envío mi bendición de hermano deseando que en esta dulce mañana tu camino y tus objetivos estén guiados protegidos e iluminados con la fuerza el amor y el interés de nuestro padre dios para que este día sea un día lleno de éxitos y triunfos y de buenas noticias para ti y todos tus seres amados te invito a que le des una manita arriba a esta oración que la compartas que es muy importante y sobre todo déjame una oración para ti o para la persona que más lo necesita en tu vida mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto que dios te bendiga y gracias